Se acaba de joder mi monitor Me encantaría decir que es... Bait Pero literalmente El monitor se acaba de joder Saben que es lo peor de esto muchachos Que yo no hice nada Realmente prendí, prendí el play Puse el juego Estaba yéndome a recargar el internet Cuando vuelvo Está eso Me duele mucho ver el monitor así Porque fue un regalo Y no sé cómo arreglarlo Ahora sí se jodió el monitor La cucha que me parió Ve, escuchen lo que dice el monitor ¿Escucharon? A ver otro Chat, sean bienvenidos a un nuevo directo Espero se encuentren bastante bien Solo entendí que tu papá te abandonó ¡Gur, mortar!